Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de ASMR Mi nombre es Marilyn y bueno esta es la continuación de nuestro viaje de París a Madrid Bueno como les estaba contando en el video anterior Estábamos viajando ahora desde el aeropuerto de París Y bueno ahora estábamos en camino hacia Madrid donde nos estaríamos quedando por dos noches Aquí ya estábamos llegando a España El clima estaba mucho mejor que en París porque en París hacía un buen de frío Y ya llegando a Madrid pues fue otra cosa Porque estaba húmedo y hacía calor Y también estuvo soleado todo el tiempo que estuvimos ahí Bueno aunque solo estuvimos dos días pero lo disfrutamos mucho Y bueno aquí estábamos llegando al aeropuerto Y estábamos muy muy emocionados Y bueno chicos pues les cuento que llegando a Madrid Solamente habíamos viajado con una maleta Entonces tuvimos que ir a recogerla y todo esto Nos íbamos a estar hospedando en un hostel en el centro de Madrid Entonces pues el plan era una vez que aterrizáramos Tomar un taxi que nos llevara al hostel Leer la maleta y despabilarnos un poquito Y salir a comer que era lo que más nos emocionaba Queríamos probar la comida y también visitar algunos de los lugares que Ya habíamos visto en internet de los más recomendados Bueno chicos pues una vez ya aterrizando Ahora sí el proceso fue muy muy rápido Nos bajaron rápido y encontramos nuestro equipaje Y bueno chicos pues como les dije tomamos un taxi Y me parece que por aquí estábamos pasando por el barrio de Salamanca A mí en lo particular Madrid se me hizo muy muy parecido a la Ciudad de México Es más me sentía como si estuviera en la colonia Roma o en la condesa de la Ciudad de México Es muy similar por ejemplo en el barrio de Salamanca Sería algo así como Polanco de la Ciudad de México ¿Qué más? También aquí en Madrid se encuentra la Fuente de Cibeles Y nosotros también tenemos una allá en la colonia Roma Entonces sí se me hizo muy muy similar a la Ciudad de México Y bueno aquí el taxista al principio se me hizo un poco raro Porque Rabel le preguntó de dónde eres y no nos respondió Y luego le volvió a preguntar de dónde eres y tampoco nos respondió Entonces pensamos que tal vez no quiere hablar con nosotros Pero yo creo que más bien no nos había escuchado Nos dimos cuenta que aquí en Madrid la gente No en Madrid Bueno sí porque no quiero generalizar pero Hablan muy fuerte Entonces ya después de un ratito el taxista nos empezó a hacer la plática Y pues notamos que hablaba muy fuerte Pero la verdad es que nos gustó mucho platicar con el señor Porque nos empezó a así como a dar un tour de la ciudad Y nos empezó a explicar de los lugares Nos contó del parque del retiro De los lugares que teníamos que visitar De a dónde ir, qué comer, qué probar Todo Se portó muy chido el señor con nosotros Bueno ya que nos dejó en el hostal Descansamos Y nos bañamos Y ahora sí salimos a explorar Aquí estábamos por el centro Y bueno estábamos caminando Hacia el palacio ¿Cómo se llama? No recuerdo Palacio Real Algo así se llamaba Bueno estábamos caminando hacia allá Y estábamos buscando algo que comer Pero primero queríamos tomar algunas fotos Y caminar por el lugar Y bueno fue así que llegamos al palacio real Bueno chicos y una disculpa Si no me acuerdo muy bien De todos los detalles Sobre los lugares O del nombre de las calles O las avenidas Donde estábamos Pero es que pues De tantos monumentos y lugares que vimos Es difícil pues recordar Los nombres de todo Pero bueno Estuvimos caminando por aquí Caminamos todo derecho Y encontramos que había mucha gente en la calle Había un desfile Un tipo show que estaban haciendo Supongo que era para los turistas Y bueno de ahí Seguimos caminando Hasta que encontramos este lugarcito Pedimos un café Rafa y una cerveza Y después de ahí Seguimos caminando Y después de un rato Ya nos dio hambre Entonces volvimos De nuevo al centro Y venimos al mercado De tapas Me parece que así se llamaba Bueno Tenían muchas tapas Y queríamos probar Los arroces Y todo eso Subí unas fotos A mi Instagram Por si las quieren ir a ver La comida en ese mercado Se me hizo muy cara Entonces Después de ahí Vinimos aquí A tomar una cerveza Porque Rafa quería Algo refrescante Hacía muchísimo calor Estaba agradable el clima Y por suerte Yo había traído Un vestidito Entonces Estuvimos un ratito Más aquí Y después de ahí Caminamos hacia La fuente de Sibeles Y Subimos Al mirador Que estaba aquí No recuerdo Cómo se llamaba El edificio Pero Subimos a Este edificio Blanco Hasta arriba Y desde ahí Se podían tomar Unas fotos Muy lindas Y videos También Igual Subí unas A mi Instagram Por si las quieren ir a ver Y desde aquí Podíamos ver La vista De toda la ciudad Bueno Chicos Ese día Volvemos Al hostal Y yo estaba Muy cansada Ya no quise salir Bueno Pero a la mañana Siguiente Pues todavía Nos faltaba mucho Por recorrer Y probar comida Y más cosas Venimos aquí Al parque Del retiro Que igual Se me hizo Muy similar Al parque De Chapultepec Que tenemos En Ciudad de México Quizá la diferencia Es que este Era un poquito Más pequeño Pero es muy bonito Y teníamos que probar Las tapas La comida A mi me gustó Mucho El vermouth Nunca lo había probado Me supo Todo muy rico Y a Robbie También Mirenlo Como estaba Come y come Bueno Después Venimos A algo así Como A un bar De tapas Pedimos Una cerveza Y nos Dieron Comida Que es Lo que Los españoles Llaman Tapas Este era Un lugar Que tenía Muchas reseñas Así que Vinimos aquí Bueno Y también No se nos Podía Olvidar Pasar Por unos Churros Esos Han sido Los mejores Churros Que me he comido En mi vida Se los juro Y el mejor Chocolate Estaba bien Riquisisísimo Bueno Esa Tardito Tuvimos Que pasar Al costal Por nuestra Maleta Y Irnos Directamente Al aeropuerto Ya sé Que parece Que O sea Que apenas Habíamos Llegado Pero el Tiempo Se nos Pasó Bien Rápido También El taxi Está Muy Muy Buena Onda Venía Platicándonos De Algunas Bueno De Como Son Los Españoles De Como Como Es Madrid Por las Noches Que Siempre Es Muy Vivo Y Todo Eso Bueno Y Ya Estábamos A punto De Abortar Nuestro Vuelo Hacia Londres En Londres Íbamos De Estar Más Tiempecito Cinco Días Porque Ahí Nos Íbamos A Quedar Con Mis Suegros Y También Unos Dictas En Casa De La Hermana De Rabi Otra De Sus Hermanas Otra De Mis Cuñadas Y Bueno Chicos Pues Aquí Llegamos Al Aeropuerto Mi Suegra Iba A Venir A Recogernos Y Mi Suegro También De hecho Mi Suegro No Sabía Nada De Que Estábamos En Londres Fue De Sorpresa Los Espero En El Siguiente Video No Se Lo Pierdan Denle Like Si les Gusto Este Adiós Adiós Adiós